Y seguimos en Portal UNCE, esta vez con la nota de la semana, esta es la sección que me toca a mí en este momento. Voy a entrevistar a Eva Gardenal, ella es editora de EDUNCE, la editorial de nuestra universidad. Bienvenida Eva. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Estamos en plenas celebraciones porque es el aniversario de nuestra universidad esta semana justamente, así que vamos a hablar de las novedades y estas buenas noticias que trae EDUNCE para este año. Exactamente, junto con el cumpleaños de nuestra querida universidad, tenemos novedades editoriales, y traigo aquí y les presento a todos ustedes tres novedades. En primer lugar, la guitarra en Latinoamérica, sonoridades percutivas en obras del siglo XX, un libro de Karen Arango, un libro sobre cómo se puede obtener de la guitarra no solo melodías, sino también sonoridades que provienen de la percusión de este instrumento. Un libro con pentagramas, con fotos sobre qué posiciones tomar sobre la guitarra, pero aparte, un libro de estudios sobre cinco obras fundamentales de la música contemporánea latinoamericana. Un libro muy interesante y una propuesta editorial también única para nuestra historia editorial, un libro de nuestra colección Convergencias. Claro que sí. Tenemos también otras publicaciones. Tenemos también, y les traigo, uno de nuestros grandes orgullos, cuyos dos ingenieros de nuestra universidad, dos ingenieros forestales, Enrique Roger y Manuel Palacios, nos presentan Árboles Autóctonos de Santiago del Estero. Un libro que es una guía sobre todos los árboles que se encuentran en el Jardín Botánico Roig, que pertenece a nuestra universidad. Un libro, si lo puedes abrir, un libro bellamente ilustrado, con fotos de cada una de las especies, con detalles de sus flores, sus frutos, sus hojas. Una guía necesaria para Santiago del Estero y para todos aquellos que quieran conocer nuestra flora autóctona. Un libro que está siendo presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por sus autores y por la Directora Nacional de Jardines Botánicos de la Argentina. Un libro que es un orgullo para Edunce. Hermoso el libro y, bueno, interesantísimo el material. Y tenemos uno más que es este más grande. Tenemos nuestra tercera propuesta, que es también fruto de un arduo trabajo, pero de un bello trabajo que nos está trayendo muchas riquezas a nuestra producción y creo que también a la cultura de Santiago es Alimentos, Saberes y Sabores, de Jorge Garufi, pequeño atlas gastronómico del noroeste argentino. Este pequeño atlas está creado como un diccionario, ¿no? Por orden alfabético y es un atlas de alimentos, comidas y haceres, y por supuesto también por todo esto, saberes, ¿no? De la gastronomía del noroeste. Este libro tiene una intervención artística de una artista plástica santiagueña, Elda Munar, como tú verás cada letra, cada apertura, puedes ver la primera página. Es una invitación a ver todos estos alimentos y todos estos elementos presentes en el libro, intervenidos artísticamente. Su autor, si bien es argentino, vive hace muchísimos años en España, ha hecho un viaje gastronómico y antropológico, es un libro antropológico, ¿no? Recorriendo nuestra historia y nuestro saber cultural. Está también siendo presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por él y también hemos tenido el agrado de que esté en Santiago del Estero presentando el libro. Así que estamos contentísimos por estas nuevas publicaciones. Eva, me encantan porque además de lo ya conocido por editoriales que, digamos, pueden publicar sobre las disciplinas clásicas, estamos proponiendo nuevas cosas, nuevos temas y, bueno, cosas que la puede leer todo tipo de personas, digamos, no necesariamente académicas. Exactamente. Las editoriales universitarias en nuestro país están ampliando su público lector. Esta es una propuesta, nuestra colección Convergencias y nuestra colección Patrimonios proponen estas otras lecturas y ampliar el público lector. Por ejemplo, Árboles Autóctonos de Santiago del Estero, si bien es un libro de cátedra, es un libro, es una guía, pero es una guía necesaria para cualquier poblador de Santiago, para hacer un reconocimiento de los árboles que rodean la ciudad, que están presentes en la ciudad o que están presentes cuando uno sale en viaje a la ruta, ¿no? El costado de la ruta. Totalmente, lo turístico, las personas que están en parques nacionales, los que se dedican a la geografía, a la biología, todo, todas las ramas, digamos. Pero también es un libro para tener en la casa, para ver un árbol y para corroborar con las fotos y con la guía a ver qué libro tenemos, ¿no? Aquí los chicos de producción me recuerdan que este libro también está vinculado a un CTB, Alimentos Saberes y Sabores, porque hemos preparado unos audiovisuales justamente para presentar en conjunto. Así que las personas que están viendo el programa seguramente van a poder ver un fragmento de estos audiovisuales que hemos preparado. Con todo un trabajo de investigación buscando justamente estos lugares en donde todavía se cocinan y se facturan algunos de los alimentos que están aquí como antaño, ¿no? Entonces, me parece que es una obra antropológica y de búsqueda muy interesante, no solo desde el lenguaje de un libro, sino también desde el lenguaje audiovisual. Ver todavía cómo se prepara el amchi quemando con cenizas el grano del trigo. Es desgranar un poco también la historia de nuestra... Claro, ponerle una imagen también a lo que estamos leyendo para profundizar el conocimiento. Eva, hay muchísimo más que ha hecho la editorial, no podemos hacer muy larga la nota por los tiempos, pero me gustaría que recordemos al público que Edunce viene trabajando hace mucho y viene participando en ferias a nivel internacional. Exactamente. Así que contame sobre eso. Hemos cerrado el año 2016 con la participación en dos ferias, en tres ferias internacionales, contando la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. También participamos en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro más importante en este momento del mundo occidental. Y cerramos el año participando en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, que es la feria iberoamericana más importante también. Estuvimos en el stand de la red de editoriales universitarias argentinas, en el pabellón de Argentina, y comenzamos el año 2017 participando también en dos ferias internacionales. Por supuesto que la FILBA 2017, la Feria Internacional de Buenos Aires, en la cual no solo participamos con la presentación de Árboles Autóctonos de Santiago del Estero y Alimentos, Saberes y Sabores, con la presencia de sus autores, sino también en las jornadas de editoriales argentinas. Pero también en este momento estamos participando en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Colombia. La guitarra en Latinoamérica está ahora en Bogotá representando Edunce. Y nuestra alegría mayor en este momento, como tú bien sabes, y me pone muy bien darlo a conocer, estamos abriendo nuestra primera librería. Maravillosa. Esa es una gran novedad. Yo también me he puesto muy contenta cuando nos hemos enterado, y de hecho hemos asistido ahí al elemento de la inauguración de este punto de venta, para no tener finalmente un lugar a donde poder acceder a estos libros, compartir con ustedes que están ahí, todo el equipo de Edunce. Así que nos ha parecido maravilloso. Exactamente. Edunce tiene su primera librería, donde pueden conseguir, los libros se consiguen en todas las librerías de Santiago del Estero, pero punto Edunce en el hall central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. O sea que llegamos a la UNCE por calle Belgrano y vemos ahí el punto de venta de Edunce para que puedan conocer, acceder, comprar estos maravillosos libros y todas las publicaciones que viene haciendo la editorial. Exactamente. Punto Edunce, hall central. Me gusta. Gracias Eva por la visita. No, por favor. Y nos esperamos nuevamente cuando quieran para seguir conversando sobre las actividades que tienen. Es un orgullo para nosotros tener una editorial universitaria, la primera aquí en Santiago del Estero y desde la UNCE. Así que bueno, te espero en la próxima nota. Claro que sí, aquí estaremos, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.